¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Reto mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada Más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Música Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada Más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Música Música